Muy buenas tardes, bienvenidos al primer webinar del programa de desarrollo directivo que INES se organiza en Barcelona del 18 al 22 de junio. En primer lugar me gustaría explicarles un poco la organización de este webinar. El webinar tiene el objetivo de explicarles un poco el programa, el temario y especialmente atender a todas sus preguntas. Para ello les quiero informar que tienen ustedes en pantalla un panel a mano derecha que al final de él pueden escribir sus preguntas. No esperen hacerlo en el final, pueden hacerlo durante esta intervención. Será mucho mejor porque así podremos recoger después todas las preguntas y dar respuesta a todas ellas. El objetivo de este programa es abordar todos los temas y tendencias globales que hay en el sector asegurador y no solamente el sector nuestro, sino también en otras industrias. Este programa lo hemos organizado de manera de que tenga varios módulos. Tenemos un módulo de management donde vamos a tratar temas de los más actuales, uno de marketing, uno financiero y actuarial, especialmente una parte de ellas dedicado a nuestro sector asegurador, Consolvencia 2. Otro módulo dedicado a las últimas tendencias de recursos humanos y por supuesto no puede faltar el de innovación. Y el de ciberriesgos. Dos temas que hoy en día son de lo más candente y lo que nos está moviendo a todos estos cambios de todas las industrias. Este programa no es la primera vez que lo hacemos. El año pasado tuvimos la ocasión de tener una convocatoria también en Barcelona y dedicada solamente y exclusivamente a países latinoamericanos. Este año, visto el éxito, hemos aumentado y hemos abierto esta convocatoria para España y para Latinoamérica. Ya en estos momentos tenemos una gran influencia ya de personas inscritas de diferentes países de Latinoamérica y también de España. Va a ser un éxito porque de esta manera vamos a tener estas culturas distintas y vamos a poder tener este intercambio que es tan necesario en este tipo de programas. Me gustaría hoy, porque es el primer webinar, tenemos la intención de presentar otro webinar dentro de un paro de semanas o tres semanas, de presentarles a Joan Plans. Joan Plans es uno de los tres profesores de la última convocatoria. Joan es psicólogo, es colaborador académico del Echeco de Cifo Education en Recursos Humanos de ESADE, autor de varios libros, conferenciante y colaborador tanto en prensa como en radio como en televisión. Joan, muy buenas tardes. Me gustaría en principio, les sigo invitando a todos y que vayan pensando en preguntas que se les pueda ocurrir. Me gustaría preguntarte especialmente cuál es tu experiencia de la última convocatoria. Bien, bueno, Mariusa, la verdad es que yo me sorprendí porque hicimos un planteamiento, si recuerdas, muy interactivo, y voy a dejarme la cámara más que a ti y me cuesta, pero... Hicimos un planteamiento en el que lo que queríamos era que saliera todas las posibles preguntas e inquietudes de los participantes y para mí fue una experiencia realmente muy enriquecedora porque los participantes aportaron inquietudes, problemas, pudimos tratar incluso algunas, la parte que llevo yo de recursos humanos, pues problemas concretos, reales, a los que se enfrentaban sus organizaciones y en ese sentido fue muy satisfactorio participar en el programa. Estupendo. A ver, tenemos ahora, actualmente ya llevamos varios años y sigue afectando, yo creo que afecta a todos los departamentos, por supuesto, esta disrupción tecnológica que sin lugar a dudas afecta tanto a recursos humanos como a otros departamentos. Me gustaría que nos ampliaras tu visión de esta disrupción, qué está ocurriendo en los departamentos de recursos humanos. Bueno, puedes... En todos, en todos, en todos, porque yo creo que lo que va a ver en el futuro es que se acerca más velocidad de lo que veía antes. Antes el futuro venía como más lentamente y ahora el futuro nos sorprende de una manera, pues se acerca con extrema rapidez. Hace poco, llevando a mi hija al colegio, oí a otra niña que le preguntaba a su padre, dice, papá, dice, dice, los minutos ahora solo duran 50 segundos. Y pensé, esta chica es muy lista, porque realmente parece que los minutos solo duran 50 segundos. Yo creo que la disrupción digital, por ejemplo, va a sacudir de una manera brutal a todos los sectores. De hecho, en el programa, cuando tratábamos el entorno buca, decíamos que este entorno es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ya no se trata tanto a veces de triunfar, como dijo un participante, que recuerdo una de sus frases que dijo algo así como, fue más fácil triunfar en el pasado que sobrevivir ahora. Y creo que en ese sentido, todos los temas que tratamos en el programa, yo creo que pueden ser una aportación importante para prepararnos para esta disrupción y adelantarnos, por decirlo de alguna manera, adelantar la hora del cambio. Desde tu punto de vista, a ver, esta disrupción está revolucionando, tenemos la cuarta revolución, se está hablando de la cuarta revolución industrial, y que no lo extraño, en absoluto. Y entonces, ¿cómo, qué está, o sea, tú que tienes tanto contacto con todas las empresas y además de todas las industrias, está bien que miremos un poco, no solamente en la nuestra, ¿no?, sino también mirar fuera, ¿no?, porque de ello aprendemos. Y, ¿qué buscan realmente, es que están buscando a las empresas, qué perfiles están buscando? Aparte del famoso talento, que también te tengo que preguntar. Yo te voy a decir, en alguna ocasión, yo tenía un responsable de recursos humanos, y en medio, en medio, en medio, en medio, en medio, decíamos que estábamos buscando talento mutante, estábamos buscando personas con una capacidad de adaptación al entorno, personas que su tasa de cambio supera a la de su entorno, son capaces de anticipar, de hacer. Y hubo una cosa curiosa, porque, no sé si alguna de ustedes ha oído con esta frase, si se trata de subir a los árboles, es mejor que contrates a una ardilla que enseñes a preparar un pavo. A ver, vuelven a repetir, por favor. Sí, si se trata... Bien lentamente, para que lo podamos seguir. Si una empresa se dedica a subir a los árboles, es mejor que encontrase a las ardillas, que no que enseñes a preparar pavos. Entonces decíamos, este paradigma ha funcionado, pero ahora ya necesitamos ardillas que en un momento determinado digas, despliquen sus alas, digan, soy una ardilla voladora, porque cada vez va a ser más complejo y la necesidad de que el cambio va a estar absolutamente implicada en la organización. No sé si te contesto la pregunta. Me contestas la pregunta, si vamos a tener que buscar magníficos, o sea, los mutantes. No, hay mucho talento, hay mucho talento. Así que a veces no sabemos atraerlo. Una de las cosas que trabajamos ustedes con lectores de recursos humanos es lo que sería el branding de la empresa. O sea, la marca de la empresa, porque determinados profesionales, cuando se habla de diversas generaciones, los millennials, buscan, bueno, vincularse a determinados proyectos con sentido, con propósito, y el talento está, pero has de atraerlo. El otro día estaba viendo también, estaba en un artículo precisamente de las, me parece que eran las siete u ocho empresas con más atracción. Y, bueno, era realmente, o sea, casi todas son de nueva creación. Sí. En muy poco tiempo son líderes en la venta, o sea, en plataformas, en distribución, impresionantes, y todo tiene que ver con tecnología y con redes. Entonces, parece ser que es la gran atracción de los jóvenes. Entonces, me pregunto yo, ¿nuestro sector asegurador tenemos que hacer un cambio, no? Bueno, hay que adaptarse, evidentemente. Surgen nuevas realidades. Estuve el otro día que estábamos preparando el programa, me hace mucha gracia, aunque no es mi tema, pero todo esto de los drones, ¿cómo asegurar un dron? Este tipo de cosas que decías, antes, o la conducción autónoma, o ese tipo de cosas, ¿no? Que pueden venir. Bueno, hay cantidad de cosas en nuestro sector, ahora que va a ser una revolución, sí. Todos los sectores van a ser sacudidos, y el que no cambie, el que no se adelante en los tiempos, si la tasa, había una frase de Bagginsberg, de un filósofo científico que decía, si la tasa de cambio del organismo es inferior al de su ambiente, el organismo desaparece. Por lo tanto, no nos queda más remedio. Luego también hay otro tema que también me pregunto, y bueno, exactamente no lo vamos a tratar, no está programado para tratarlo en el programa, pero se me está ocurriendo que podría ser interesante encontrar algún especialista, a lo mejor tú también lo puedes abordar desde el punto de recursos humanos, te estoy comprometiendo, Iván. Ahora, sí, delante de una cama, por favor, ¿para qué dar registro? Hablando de la inteligencia artificial y su relación con la selección y con el talento, entonces, para mí es fascinante, o sea, realmente, no sé lo que tú piensas, Joan. Hay mucho miedo, mucho miedo, pero yo no tengo tanto, realmente, a mí no me lo parece como tener otra dimensión. El otro día estaba en una empresa y estábamos hablando de reconocimiento facial de emociones. Hay sistemas para... en Estados Unidos hay una empresa, ya no reconozco su nombre, y hay otra en Valencia, que han trabajado muchísimo, y a partir de los estudios de un señor, será el doctor Ekman, que ha estudiado muchas expresiones, tú puedes ver en directo qué está pasando. ¿Qué tipo de tipología de persona es o qué te estás sintiendo? No, 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 qué te estás sintiendo en ese momento, o sea, a lo mejor él te está diciendo, sí, sí, me parece muy interesante este puesto, pero su expresión dice, vaya, vaya, vaya churro que me están proponiendo, vaya, vaya, vaya cosa más poco interesante. Vamos a estar súper controlados, ¿no? Lo que pasa es que el departamento jurídico les advirtió a los de recursos humanos que por ahora deberían pedir un papel con un modo de certificaciones y que el candidato daba su permiso para ser grabado y analizado, y al final por ahora no se va a utilizar, pero fíjate que tú puedes ver en directo, en ese momento, si esa persona está realmente de acuerdo con lo que están diciendo o no lo está. Bueno, es lo que viene, tenemos que adaptarnos. Sí, supongo que sí, además, bueno, esto tiene unas limitaciones legales y jurídicas que van a ser... Por ahora, sí, 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 normalmente, bueno, también hay muchísimo tema también con todo el tema de robot, de robótica y demás, que también, vamos a ver, ¿no? Vale, tener que pagar impuestos, ¿no? Vale, tener que tener un contrato... Ahí, si te interesa, hay una web que te dice qué probabilidad tienes de ser sustituida por un robot en los próximos 10 años. No recuerdo ahora la... Lo pasaremos en el programa, lo pasaremos en el programa, lo pasaremos en el programa. Tú entras ahí, yo me dedico a tal cosa, y entonces la web te dice, en los próximos 10 años usted tiene un 47% de probabilidades de ser sustituido por un robot. No sé si te ha gustado esto, pero... Las predicciones, las predicciones, o sea, cada día se ponen más exactas y te hacen, en fin... Bueno, es una manera de... Hemos de estar preparados, y la única manera... En un día, por ejemplo, me contaba, bueno, se puede decir la marca, que en Ikea, han hecho todo un programa diciéndonos va bien, pero hemos de impedir que, por ejemplo, Amazon se nos coma, y han hecho ya el plan de cómo nos adaptamos a los próximos 10 años, y va el trabajo de indexamente. Porque ahora les va muy bien, pero... Se puede transformar. Se puede transformar. Lo mismo que nos hizo, como decía, lo mismo que nos hizo triunfar, que fue el paquete plano, puede que nos hunda, porque el paquete plano es un fácil de transportar también. O sea, hay que fíjate, ¿eh? Sí, sí, es posible. Lo que pasa es que, bueno, también Amazon es una gran distribuidora, entonces, a ver, quizá no le interesa fabricar. O sea, nada... Ay, ay... Pero bueno, estos son de la discusión. No se sabe, no se sabe. Esto puede ser cierto. Bien, vamos a ver, vamos a preguntar a nuestro dinamizador, ¿cómo estamos de tiempo? Carlos, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? ¿Tenemos alguna pregunta que haya surgido? Podemos empezar ya el turno de preguntas. ¿O quieres, Joan, hacernos alguna sugerencia con respecto al programa? Tú conoces bien el programa. Sí, sí, sí. El año pasado, además, se diseñó conjuntamente, lo diseñamos conjuntamente. Sí, yo, por ejemplo, toda la parte de estrategia, management, organización, visión de negocio y tal. Y yo encontré realmente que era una parte muy productiva para que los asistentes, de hecho, fue una parte que después se valoraba muy positivamente. Pues se valoró todo muy bien, todo muy bien realmente. Sí, tuvimos un nivel muy alto. 4,9 y 5, pero recuerdo un comentario en algunos de los desayunos y tal, de lo que había ido en cuanto a apertura de miras, ¿no? En cuanto a poder abrir la mente, porque normalmente en el día de hoy estamos tan mirando hacia nuestro, hacia abajo, que alzar la mirada, subir al balcón, como dijo un partidario, y hemos subido al balcón y hemos visto que, bueno, vienen tigres, vienen problemas, vienen huracanes, pero que si los hemos venido, no nos podemos preparar. El problema es si no nos podemos venir, ni no nos podemos preparar. Creo que fue un comentario bastante arrepentido, no sé si te acuerdas, pero que la gente estaba muy contenta de cómo habían. Se iban, como dijo uno, dice, yo me he ido a buscar respuestas y me ha ido un montón de preguntas. Bueno, esto a mí me parece que es una muy buena nota para nuestro programa, precisamente, ese apetito de conocer más, de superar temas, de tener una visión mucho más global. En el tema de management hemos incluido, a ver, es una de las cosas que pensamos mucho en esa filosofía, ¿no? El capitalismo consciente, la ética. Sí, 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 sí. Porque dentro de toda esta rapidez, de toda esta cuarta revolución industrial, no hay, creo yo que no hay que olvidar. Por esto se puso este tema inicial en el programa de valores, de ética. Y especialmente en este mundo que hemos visto en los últimos años, tantísima corrupción abierta, porque esas nuevas tecnologías nos abren precisamente a más noticias, a toda inmediatez y sabemos mucho más que antes. Y entonces ese primer módulo de management lo basamos muchísimo precisamente en un tema de valores, en un tema de ética y ese concepto de capitalismo consciente que nos hará, pues hay que hacer mucho más, a pesar de que es tecnología y un poco de filosofía y demás vamos a mezclar en este programa. Vamos a ver aquí con el triple online, o el triple online, aquello de People Profit and Planets, y esas consecuencias, ¿no?, de una empresa a ser provechosa en cuanto a financiadamente, socialmente y ambientalmente. Y bueno, algún experto dijo que el que no vaya por aquí tendrá la censura de la sociedad, porque cada vez sabemos más lo que hace la gente, sabemos lo que hacen las empresas. Y es una cuestión de minutos, ¿sí? Y cuando nosotros compramos, es en el fondo como si estuviéramos votando. Las empresas a las que compramos eran las que sobrevivieron, las empresas a las que no compremos, no tenemos por decir algo. Queremos ser las empresas que nos compren. Exacto. Todos. Bien, tenemos más preguntas. ¿Ya tenemos alguna pregunta más? Vamos a pasar a las preguntas. Nos va a pasar nuestro dinamizador, Carlos de las Heras, con la parte técnica. Bien, como estamos esperando las preguntas, voy a seguir un poco con el programa. Este módulo de management, en el cual vamos a tratar también fusiones, adquisiciones. Luego vamos a tener esa parte también de la experiencia del cliente, que yo le llamo el módulo de marketing, pero no sé exactamente si es eso. Y que en estos momentos, o sea, es tan vital, y menos mal que hay un reconocimiento, ¿no? De la experiencia de los clientes. Vamos a seguir también con el módulo nuestro financiero y actuarial. Vamos a seguir con innovación, en ciberriesgos, y vamos a pasar ya a la respuesta de sus preguntas. A mi preguntas. Vamos a ver. ¿En qué tanto por ciento consideran que este programa está más dirigido a personal de compañías que de corredurías? Esto lo debería de contestar yo, ¿no? Supongo. Sí. Para todos. Es para todos, en realidad. Quizá el módulo de solvencia, pero también importante para conocer, por parte de las corredurías, es el más específico de seguros, es el más actuarial. Porque, diría, nosotros diríamos, digo de nosotros, Inés, los otros módulos son para todas las industrias. Y haremos más hincapié en nuestra industria, por supuesto. El módulo de solvencia, el financiero, solamente son cuatro horas. Creo que estaría muy bien también para la contestación, o sea, para que la correduría sepa exactamente qué es lo que está ocurriendo dentro de las entidades aseguradoras. Y a qué niveles de solvencia tienen que llegar, cómo tienen que llegar, y qué cambios han hecho. Y estos sistemas de gobernanza, por ejemplo, pueden ser muy útiles también para los corredores. Creo haber respondido su pregunta. Si no la he respondido, vuelva a hacer de nuevo y intentaré dar otra respuesta. Creo que es para todos ustedes, para todo el sector. Incluso le diría hasta el financiero. Voy a seguir con las preguntas. ¿La metodología que seguirán las clases de este curso? Es verdad. No hemos dicho nada de la metodología. Bueno, ya dijimos el año pasado que básicamente la metodología es que ha de ser necesariamente interactiva, es que no hay otra. No son clases magistrales. Hay debates, hay una parte explicativa, hay una parte de debate, hay pequeños ejercicios, hay... bueno, Rob Lens al final no nos dio tiempo. Tuvimos que... porque la gente quería comer más tiempo. Sí, pero había al principio uno, pero sí que hemos hecho... la participación fue... se da pago la participación de los participantes, se les motiva para que pregunten, para que interaccionen y no es el absoluto magistral. Es un intercambio. Es un intercambio. Entonces, y especialmente este año, tengo una gran ilusión, porque hay precisamente también de industria aseguradora española y industria aseguradora de diferentes países del ATAM. Entonces, esto va a ser un intercambio enriquecedor extraordinario. Aparte de que tienen ustedes especialistas, tienen ustedes formadores, tienen ustedes invitados de entidades, tanto bancarias como de entidades aseguradoras, bancas seguros también. Yo creo que es muy enriquecedor y la metodología es interactiva totalmente. Ninguna clase magistral. Seguimos. ¿Cómo puede obtener un programa detallado del curso? Se lo vamos a enviar, Joaquín. Solamente tiene que enviarnos, por favor, por el mismo medio, enviarnos su correo electrónico y le voy a pasar un programa súper detallado con todos los ponentes de cada uno lo que va a hacer, etcétera. ¿A qué perfil profesional va dirigido el programa? Mira, hasta ahora, o sea, ayer me estaba llamando una empresa costarriqueña, precisamente, y me dijo, bueno, es que perfiles han tenido ustedes en el pasado y este año. Pues mire, tenemos de todo, pero normalmente lo que tenemos muchísimos, tanto del año pasado como de este año, son directores y gerentes. Muchísimos. Y luego consejeros. Muy variado, muy variado. Son personas responsables con un cargo de aproximadamente una experiencia de aproximadamente unos cinco años. Puede ser de más experiencia, por supuesto. Por ejemplo, el año pasado teníamos personas con una experiencia notable, de muchísimos años. Había gente que era realmente, que llevaba toda la vida. Toda la vida, y además en el consejo de la prestación. Había visto ya muchos cambios. Sí. He visto, como decía Iber, el chavo que no venía tantos y al final ha visto un montón, pero bueno. Este es un poco el perfil. Espero haberle contestado a su pregunta. Ana, ¿podría tener acceso a las valoraciones de los exalumnos del programa? Raúl Coronas. Pásenos el correo electrónico, le pasamos las encuestas, no hay ningún problema. Está completamente abierto, somos completamente transparentes y además nos gusta que nos pregunten. Y esta es para ti. ¿Esta es también? Sí, sí, sí. ¿El programa tiene también algún enfoque en reaseguro? Pues no, no exactamente, pero ya que usted lo dice, veríamos la posibilidad de incluirlo en alguna parte. Bueno, se va a tocar el reaseguro, perdón, se va a tocar de alguna manera el reaseguro en la parte de solvencia 2. Bueno, me equivoco, o sea, me había equivocado, disculpe, va a entrar una parte de reaseguro, sin lugar a dudas. O sea, son cuatro horas, va a ser bastante rápido, en fin, los tres pilares, pero vamos también a ver qué tiene que ver, o sea, dónde, qué parte ocupa reaseguro en solvencia 2. Monográfico de reaseguro tenemos cada año dos convocatorias. Si usted vive en España, va a recibir, nos pasa el correo electrónico, va a recibir precisamente, hoy ha terminado el curso de reaseguro, esta mañana. Si usted vive en la TAM, va a ser un poco más complicado. Va a ser un poco más complicado, pero bueno, si está aquí. Si está aquí, ya lo sabe. ¿Tenemos alguna pregunta más, Carlos? Bien. Pues sí, hemos cumplido un momento de horario, habíamos previsto un máximo de media hora y un óptimo de 25 minutos. Estupendo. Bueno, creo que estamos... Vamos a preparar otro webinar con un tema menos de recursos humanos. Vamos a preparar, a lo mejor alguna cosa, estoy pensando en algún tema más de ciberriesgos, que le interesa tantísimo. Les avisaremos a todos, como siempre, y para inscribirse, no lo dudé en hacerlo. Les dejo el correo electrónico, carlos.eras.es, o en nuestra página web www.ines.es. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, y que tengan, no sé si buena tarde o buena mañana, porque estos horarios siempre... Ciertamente. Muchas gracias, Juan, también, por tu presencia. Gracias a todos ustedes. Y buenos días y buenas tardes. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.